Hola, soy Samantha Rodríguez, tengo 12 años y estoy en una edad que te llaman a mí. Mi talento es tocar la guitarra. El profesor Miguel Ángel es un buen autor para mí. Llevo poco tiempo tocando la guitarra, pero con el tiempo he aprendido cosas nuevas que en algún momento me van a servir en mi carrera. Hola, soy María Paula Durán Torres, tengo 13 años. Me gusta tocar el piano y la música es buena porque me ha ayudado a aprender cosas nuevas. Hola, soy María Pérez, tengo 12 años y mi instrumento musical favorito es el piano, con el cual estoy aprendiendo con el profesor Miguel Ángel y estoy muy orgullosa de estar aquí. Hola, mi nombre es Carlos Iván, tengo 12 años. Aprendo a tocar el piano con mi profesor Miguel Ángel. La música para mí es muy divertida. Hola, mi nombre es Diana Zafrano, tengo 12 años y estoy estudiando música en la unidad educativa humana B con el profesor Miguel Ángel. Me gusta la clase de música porque es una buena forma de divertirme y de estresar. Soy aprendiendo piano. Hola, mi nombre es María Pérez, tengo 12 años y estoy aprendiendo a tocar la guitarra con el profesor Miguel Ángel y la unidad educativa humana B También me gusta mucho cantar y la música la practico desde que literalmente tengo memoria y ha sido una gran felicidad estar con el profesor aquí aprendiendo más de música. Hola, mi amor. ¿Cómo te pasa? Me encontré mis divasos, que sé que te gustan. Dejaré mi pelo santo para que vaya en el viento. Y nuestra estima de siempre, la iglesia fue fumado Pero no vino nunca, no llego Y mi vestido azul se me rompó Y esa espina no es mi espina Y ese amor ya no es mi amor